Ojo amigos, ojo amigos con lo que quiere hacer el gobierno. Está, perdón, está introduciendo indicaciones para limitar el uso de agentes encubiertos. Es grave, es grave, y me gustaría que vieran lo que comenta este parlamentario Udi. Miren. El gobierno está metiendo indicaciones en el Senado de un proyecto de ley para limitar el uso de agentes encubiertos. ¿Cómo es? Nosotros tenemos hoy día, ustedes saben que la inteligencia en Chile no es muy buena, pero una de las poquitas cosas que resultan bien para, sobre todo, la policía de investigaciones, tiene que ver con el uso de agentes encubiertos. De hecho, durante el estallido social hubo algunas personas condenadas por lanzar bombas Molotov a carabineros porque habían agentes encubiertos que lograron testificar y recabar pruebas para que esas personas pudiesen ser condenadas. Y hoy día ocurre que en un contexto en el que en los últimos cuatro años los homicidios han subido un 50% en Chile, algunas cifras las estaba entregando recién Gabriel, desde el gobierno se propone limitar el uso de los agentes encubiertos. ¿Y cómo lo quieren limitar? Ellos lo que quieren es que el agente encubierto solamente se pueda usar con autorización judicial. Y el problema de esto, porque esto no es así en otros países del mundo, el problema de que se haga por autorización judicial, primero la oportunidad, muchas veces tú tienes la oportunidad de meter un agente encubierto en alguna organización criminal o en narcotráfico, si tú le pidas autorización a un juez se te puede pasar esos cinco minutos de ventana para poder poner un agente encubierto, y lo segundo es que se pone en peligro el secreto que es necesario tener para el agente encubierto, porque si se llega a saber, ese agente encubierto puede terminar siendo asesinado, muerto, y por lo tanto es muy importante la reserva. Y lo más preocupante de todo es que en el Senado, cuando el subsecretario Monsalves fue a proponer esta nueva normativa para los agentes encubiertos, llevó consigo a la persona a cargo de este proyecto. Y la persona a cargo de este proyecto, que se llama Daniel Álvarez, tiene unos tweets maravillosos en los que él dice, por ejemplo, que la organización criminal más peligrosa en Chile es Carabineros. Eso es lo que dice Daniel Álvarez en su Twitter. Y por lo tanto tenemos a una persona que tiene una clara animalversión a sacar a dinero, hace a su pega investigativa, hace a su pega preventiva, y les quiere quitar esta herramienta de los agentes encubiertos. Y eso me preocupa porque creo que en el actual contexto de crimen organizado que tenemos, en narcotráfico, en la macro zona sur, nosotros tenemos que fortalecer este tipo de instituciones y no tenemos que debilitarla. Y por lo mismo lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso es oponernos a cualquier cambio que signifique un retroceso y que nos quite herramientas para poder hacer frente al crimen organizado.